Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un capitulito nuevo, gente de este grandioso y colosal Shadow of the Colossus, un jueguito gente, la verdad, bastante entretenido, bastante divertido, bastante original con el tema de los enemigos colosales gigantescos que imponen en pantalla y que imponen según te estás acercando a su territorio. Y es lo que nos está pasando en este momento porque este sitio impone, gente, después del anterior capitulito que ha sido hace un ratito he podido salir del bosque porque la verdad que me ha costado un poco y he podido salir del bosque y he llegado hasta aquí por esta zona escarpada, esta zona de acantilado escarpado, este caminito de roca, he venido por ahí con el caballo, por ahí, por todo eso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y he llegado aquí y aquí me he quedado, gente, aquí me he quedado y aquí iniciamos capitulito porque aquí ya no sé lo que hay que hacer. Me imagino que me tengo que encaramar ahí y dar la vuelta porque la verdad no parece que caer al agua sea muy buena idea, va muy rápido y la hostia es chica, pero chica, además, tú fíjate, tú fíjate. Así que venga, vamos a seguir, gente, porque la verdad le estamos dando caña en estos últimos capítulos, hemos atacado a dos colosos por capítulo, nos ha cundido mogollón porque hemos encontrado muchísimos templos y muchísimos lagartos de resistencia. Vale, sí, era lógico que era por aquí, vale, si te agarras arriba, mejor, ahí, para asegurar, a ver, guarda la espadita, guarda la espadita, guarda la espadita, he dicho, no la guarda, que es tonto, no, que no la guarda, tío, a ver, agárrate, ahí. A ver, arriba te agarras, no te agarras arriba, no, no se agarra arriba. Vale, pues no voy a ser cabezón yo tampoco, ¿sabéis cómo os digo? Vamos a hacer un poquito Lara Croft aquí y giramos, y giramos, y giramos, y ya está. Venga, venga, me está picando ya, gente, la verdad, este juego, la verdad que no tiene mucha más historia que el tema de los colosos, como digo, pero la verdad, aparte que recorrer el mundo es un placer porque es muy bonito, la verdad, es muy bonito, y el plano que nos da del caballo con el tipo cabalgando encima es muy bonito también. Bien, me pica a ver a qué coloso me tengo que enfrentar, la verdad, eso me llama mucho la atención. ¿Y aquí qué hago, tío? Pero ¿y aquí qué coño hago? No me puedo tirar ahí. Tengo que saltar ahí. No me jodas, que no llego. ¡No, no! ¡No, no, qué hago, qué hago, qué hago, coño! Que me voy yo para abajo como un idiota. Como la bestia de los agrestes que soy. A ver, ahí no voy a llegar. Ahí no voy a llegar, tío. No me puedo subir ahí. No puedo escalar. Es que no me estoy enterando, tío. ¿Qué me está pidiendo el juego que haga? Mira, ahora sí me ha dejado subir. ¿No me puedo agarrar esas rocas que sobresalen un poco? Sí, sí, claro, hombre, claro. Sí, sí, para mí, para mí. Para mí, ahora me dicen, sí, sí, venga. Ahora a ti, si a esto no lo hemos metido en el juego, pero a ti, a ti por campeón te vamos a dejar. ¿Por qué? Porque eres un campeón. Y me dejan, y me dejan escalar cosas que no han puesto escalables en el juego. ¿Por qué? Porque soy muy especial. En fin. Voy a intentar tirarme al agua, porque yo creo que el agua por ahí no corre tanto ya, ¿verdad? O sea, cerca de una cascada sí. Por aquí quizá, pues, corra un poquito menos. Me voy al agua, ¿eh? Me voy, que me voy para el agua. Sí, sí. Sí, sí, ¿por qué? Porque soy muy valiente. Vale, vale, sí, sí. Aquí no me arrastra la corriente. Al menos no parece que mucho. Pero no sé si es esto exactamente lo que tengo que hacer. Por ahí, mira, ahí hay un agujero en la cueva esa, tío. No es un agujero o no, es la roca. Es el rocaje vivo. Pues nada, pues por aquí. Al otro lado de un puente de piedra. Pero este, o sea, de un puente colgante. Este es el puente colgante. Pero no sé si se refiere al otro lado de cruzar el puente en esta dirección de para allá, para acá. O cruzarlo, atravesarlo y llegar aquí a esta zona que tiene pinta de una zona abierta, grande, en la que puede haber un coloso. ¿Sabéis cómo os digo? Vale, creo que está bastante claro que va a ser aquí la pelea, ¿no? O sea, tenemos tres edificaciones a las cuales podremos subirnos. Espero que no sea un pájaro. No sé lo que será. Pájaro me daba miedo. Vale, por ese puente no voy a poder cruzar por otra parte aunque estuviera arriba. O sea que tiene que ser aquí abajo. Está claro que es aquí abajo, gente. Así que venga. Le damos caña, ¿eh? Le damos caña. Hoy primer día en mucho tiempo que me puedo jugar tres capitulitos. La verdad, estoy teniendo muy poco tiempo porque estoy currando como un hijo puta. Y no me da tiempo a nada más, tío. Es que el trabajo te quita la vida y las ganas de vivir. Si es que es lo que tiene. ¿Qué es eso, tío? Qué bonita imagen, ¿eh? Bonita, muy bonita imagen, ¿eh? Con esos tonos verdosos y tal. Muy bonita imagen. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y a ver qué nos sale de aquí. A ver qué coño nos va a salir de aquí ahora. Buah. Buah. Tiene una corona y todo. Tiene corona y todo. O sea que debe ser el rey de los colosos. Buah. La que nos va a dar. La que nos va a dar. Y tiene cuernos y todo. Tiene cuernos. Tiene pinchos. Mamma mía. Mamma mía. Que está sumergido. Y fíjate lo alto que es el hijo de perra. Y está sumergido, ¿eh, gente? Vale. Tiene mucha plataformilla, ¿eh? Para subirse. Mucha plataformilla. Colosito. ¡No! ¡Ataque rayo! No. No, no, please. No, no. Me pegues, por favor. Soy buena gente, aunque no lo parezca. Aunque parezca un hijo de las mil. Soy muy buena gente. No me ha visto. Aquí no me ve. Aquí no me ve. ¿Qué me va a ver? Mira, no tiene cuerpo debajo del agua. No tiene cuerpo debajo del agua. Eso no me parece bien. Eso, ¿eh? No. Eso no me parece a mí bien, ¿eh? No me parece bien que no tenga un cuerpazo ahí debajo. Tío, parece muy grande, pero luego no es tan grande. Sí, estoy yendo allí. Estáis en lo cierto. Estoy yendo aquí, porque no sé si me voy a poder subir arriba para subirme al coloso. Pero lo voy a intentar. Vale, me intenta electrocutar. Me vibra el mando un poquito, pero no parece que me quite vida con ese rayo. Si me atiza con el rayo directamente, sí. Pero no parece que si me atiza alrededor, me quite vida. A ver, sube, 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 sube. Sube, que eres desesperante. Por Dios, es que eres desesperante el control y la cámara y todo, tío. Dios, Dios, cómo me pone. Venga, arriba. Vale, creo bastante claro que no se puede subir, ¿verdad? O sea, que lo que tengo que hacer es esconderme, a ver si se asoma un poquito y subirme a alguna de sus plataformas. Venga, venga, disparate lo que quieras. Voy a pillar la espada porque esto va a espadón. Venga, venga, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, champion. Ven aquí, ven aquí que vea por ti. No, me he hundido, tío. Me he hundido como un coloso. Me hundí como un coloso. Mira, ahí me voy a tener que subir al brazo. Al brazo. Al brazo o a su cara, eh. No descartemos, eh. A ver, a ver, que llego, que llego. No he llegado. No he llegado, no he llegado, pero sí llego, sí llego, sí llego. Sí llego aquí. Agárrate, agárrate y no te hundas tanto, coño. Agárrate, agárrate. Hostia, no me cabrees. Venga, venga, voy a hurgar. Voy a hurgar un poquito por su cinturita. Venga, venga, te estoy buscando las cosquillas, eh. Sí, 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 sí. En eso consiste el juego, gente. En buscarle las cosquillas a un coloso. Las cosquillas, no las cosquillas. A ver, joder, con la cámara las pelotas. Eh, mira, tiene pelo, tiene pelo. A por él, a por él. Aquí, por la chepa, por la chepa. Vamos, vamos. Arriba, arriba. Tú no dudes, pegas alto. Agárrate fuerte. Ahí, un poquito más. Ahí, vamos. Y ahora a escalar. A escalar un poquito. Vamos. Agárrate y a escalar. Bien. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es un cien pies. Es un cien pies. Tal y como estás ahora, no puedes apuntar a sus puntos vitales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero estamos tritos o qué? ¿No tiene ninguno en la cabeza? ¿No tiene ningún punto vital en la cabeza? ¿Y dónde los tiene? ¿Y dónde los tiene, tío? Pues yo le voy a meter igual, eh. ¿Qué queréis que os diga? Yo le voy a atizar un poco. Ahí. Vamos. ¡No! ¡No le atravieso! No es pelo. Esto no es pelo. Esto es hierba, tío. Hijo de perra. Hijo de perra. No, que no entra la espada, tío. Vaya, yo estaba ya confiado, tío, de que había descubierto lo que había que hacer. Y no lo he descubierto. Y resulta que no. Date cuenta. Qué decepción. A ver, ¿y dónde tiene el punto vital? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza o qué? O a lo mejor son las cosas verdes que tiene en la cabeza. Pues no sé. Voy a ir con el arco, tío. Voy a ir con el arco. A ver. ¡No! ¡Me tira! Me tiró. No, no me tiras. No me tiras. A mí no me tira cualquiera, eh. No te creas tú. Llevo escalando todo el juego. A mí no me tira ya cualquiera. ¡No! Me tiró. Me tira, me tira, me tiró. Porque no me tira cualquiera. Dicho, hombre. Mira, mira. Ya estoy arriba. Ya estoy arriba otra vez. Ya está. Pues ya está. A ver, le voy a meter un poquito aquí. Le voy a meter un poquito. Ahí vamos. Ahí. ¿Le he dado? Deja de hacer el travieso. Deja de hacer el travieso. Date quieto. Date quieto un poco. Date quieto. Que te quiero meter ahí en los diamantes que tienes en la corona verde. Venga. Venga, ahí un poquito. A ver si le hago daño aquí. Porque esto está muy brillante. Esto está muy brillante. Yo creo que van a ser sus dientes, gente. Van a ser sus dientes. Es un bicho tan raro que tiene los dientes encima de la cabeza. De corona. Los tiene de corona. Ah, por eso los dientes del dentista dice que te voy a poner las coronas. Ah, entiendo, entiendo. Vale, vale. Ahí. Venga, dale. Dale otra. Dale otra. Joder, tío. No se está quieto. Tío, que no puedo. Cruza terreno elevado. ¿A qué terreno elevado? Ahí. ¿Pero cómo voy a cruzar si no me deja? No comprendes. A ver, le quiero meter aquí. A ver si le hago algo, tío. No le estoy haciendo nada. Ahí. Venga, venga. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! Mira, sí tiene cuerpo. Sí tiene cuerpo y me está absorbiendo con él. No me deja en paz. Me va a hogar. Me va a hogar el hijo de las mil perras. Me va a hogar. ¿Me dejas salir o no me dejas salir? Me cago en tu puñetera madre. Coño, ya. Venga, venga. Por la espalda. Por la espalda voy. Es que nada... Este tío nada... Nada que es lamentable. Parece que lleva manguitos. Parece que... Sí, venga. Que me da igual. Parece que lleva manguitos el tío, macho. De verdad. A ver. A ver, amorfo. Ven aquí. Joder, de verdad. Tío, es que es lamentable. Estos nadares que tiene. Venga, ahora voy por aquí. Por idiota. Ahora te despisto y me voy por aquí. Y voy a llegar a por ti. Porque voy a llegar. Porque voy a llegar. Porque soy muy valiente. Y a mí nada me halla cobarda. Venga, venga. Haz un poquito el delfín. Ahí, venga. Un poquito más de delfín. Un poquito más de delfín. Un poquito más. Un poquito más. Vale, me tengo que subir a él para subirme al templo ese. O a lo que sea eso. A esa cosa de ahí. Que no sé cómo se llama eso que está ahí a la derecha. Cruza a terreno elevado. Vale, lo que tú digas. Pero tendrá el punto débil debajo, tío. Porque es que no sé cómo. No sé. No sé lo que hacer. A ver. Mete espada. Voy a meterle un poquito con la espada. A ver si le hago daño en los dientes estos que tiene ahí. Venga. Venga, venga. Ahora cuando deje de sacudirse. Sobre todo cuando deje de sacudirse. Venga, venga. Vamos a meterle un poquito. En tres, dos, uno. Ya. Ahí. Bien, 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 bien. Eso sí. Eso sí. Va, vale, vale, vale. Que lo tengo que dirigir como si fuese un caballo. Vale, vale. ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Pero qué le hago ahora, tío? Le meto en el cuerno. A ver. A ver. En el cuerno le hago daño. Pero bueno. Será posible. Hostia, hostia, hostia. Vale, vale, vale. Entendido, entendido. Entendido. ¿Dónde está tu punto débil? Dime dónde está. Dime dónde está. Hostia, está en la tripa. Está en la tripa. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Me agarro, me agarro, me agarro. Me agarré. Ahora te voy a hincar. Lo siento mucho. Te voy a hincar. Me va a soltar en algún momento. Pero le voy a hincar un poquito. Bueno, venga. Dos y tres. Hay que aprovechar. Bien. Mira todo lo que le he quitado, tío. De una, eh. Ahí, bien cargadita. Mira todo lo que le quito de un ataque, tío. Si lo dejas cargar bien, le metes mucho, eh. Venga, venga. Me tiene que dar tiempo a otra, por favor. Otra, 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 otra. Bien. Bien, bien. Muy bien. Pero que muy bien. Pero que muy bien. Y no creo que haya que hacerle mucho más que eso, eh. Hostia, hostia, hostia. Tú, que me ha derribado un templo, tío. Me ha derribado un templo, tío. Me lo ha derribado. ¿Dónde voy ahora? Vale. Voy a intentar subirme a su espalda. Voy a intentar subirme a su espalda. Y golpeándole en las cosas esas que tiene arriba. Dirigirme. Dirigirlo. Joder. A ver si lo puedo dirigir al siguiente. Porque como tenga que llegar yo nadando. Igual sale un capítulo de un mes. ¿Sabes? Capítulo. ¿Cuánto dura el capítulo? Un mes. ¿Cuánto dura este capitulito de Shadow of the Colossus? Un puto mes. Dura. Venga, venga. Joder. Es que este tío nada... Anda, que para la Olimpiada no estás, eh. Ya te lo digo. Pero ni para la del colegio. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Al césped. Bien, magnífico. Venga, empieza a subir. Empieza a subir. Deja de hacerte el grandullón y empieza a subir. Venga. Me voy a quedar con la espada, eh. Porque yo creo que con la espada si le golpeo en las cosas esas de arriba le puedo dirigir bien. Y una vez dirigido le empiezo a dirigir hacia el otro edificio. Y una vez en el otro edificio me voy a su tripa. Me voy a su tripita. Corre, corre un poco más, un poco más. Agarra. Agarra, agarra ya. Agarra ya. Vale, vale, vale. Quería llegar lo máximo posible a la cabeza. Llevamos... Joder, es que ni... Espero... Espero que este tío esté muerto antes del minuto 15 de capítulo, eh. O en el minuto 15 como mucho. Venga, ahí, de frente, de frente. Dale. Dale, 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 de frente. No, no me tires, coño. Ahí, dale. Dale, de frente. Dale, de frente me agarro. Venga, un poquito más. Un poquito más. Ahí. Pa'lante. Pa'lante, dicho. Bueno, ahora le giro, eh. Le tengo que girar un poquito. Venga, le voy a girar. Aquí. Vamos. Ahí, un poquito. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está llamando? Pero ¿quién me está...? ¡No, no! ¡Al agua! No, no. Al agua no, por favor. Arriba, arriba, arriba. Arriba hay que subir, hay que subir. Arriba. Bien. Bien, bien, bien. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener mucho cuidado, eh. ¡No! Agarra, agarra. Agarra, agarra. No me puedo permitir caerme, tío. Me cuesta mucho nadar. Me cuesta mucho nadar. Pero no será posible, tío. La que me está liando el pavo. Pero no, no, no te sueltes. Es que me suelto a veces, tío. Y me suelto en el peor momento. Me suelto en el peor momento, tío. De verdad es que soy inoportuno. Venga, dale. Dale pa' allá, hombre. No ves que te estoy diciendo que vayas pa' allá. Pero es que tú no me haces ni caso. ¿Será posible? Venga, venga. Ahora sí, eh. Ahora sí que va, eh. Ahora sí que va el pavo, eh. Venga, ahí pa'lante. Llévame un poquito pa'lante, hombre. Ahí estoy. Estoy. Está muerto, gente. Está muerto, eh. Está muerto, está muerto. Está más que muerto. Está ya más que muerto, eh. Me queda un golpe, tío. Tengo que dejar que se suba y me queda un golpe, tío. Me queda un golpe. A no ser que ahora me diga que no es en ese punto. Pero es que no le he visto otro, eh. De hecho es que no puede tener otro. Porque no puede tener en toda la espalda, en toda la cabeza, en todos los brazos. ¿No tiene? Pues tiene que ser ese, tío. La tripa. La tripa. Vamos. A por él. A por él. A por él. Corre, corre, corre. Corre, corre. Agárrate bien. Venga, venga. Lo mato, eh. Lo mato, lo mato. Uno bien cargado y está muerto, tío. Uno bien cargadito y está muerto, tío. Aquí en todo el centro le voy a meter. Una, dos y tres. Lo siento. Lo siento. Yo no quise. Mira, ahora un arañazo y ya está. Arañazo y ya está. Arañazo y ya está, tío. Pues nada. Hemos matado a una vaca, tío. A una vaca, tío. Una vaca de agua, tío. Un buey. Un buey de mar. Hemos matado. No, un buey de mar es un cangrejo gigante, gente. Buscadlo en Google. Si no sabéis lo que es un buey de mar, buscadlo. Es muy curioso. Pues nada, gente. Pues otro más, eh. Otro más. Y en este capitulito me va a dar tiempo a otro. Es que me da tiempo. Es que me da. Me da. Me da porque me da. A ver, que me ataquen las sombras estas ya. Y nos vamos al templo, gente. Se está dando muy bien estos últimos capítulos, eh. Estoy matando a dos por capítulo. Y eso es una buena forma de avanzar. No sin descuidar el resto de cosas. Porque he llegado a encontrar incluso una moneda. He encontrado varios lagartos, varios árboles y varios templos. Y eso está muy bien, gente. No voy a hacer el 100%. Como digo, no me inquieta para nada dejarme templos, dejarme lagartos sin descubrir. Me la pela. Me la pela total. Porque quiero avanzar y quiero progresar en la historia. Quiero ver cómo termina esto. Quiero ver quién es esa piba a la que hay que resucitar. Y todo eso, gente. Es lo que a mí me gusta en este videojuego. Y en este y en todos. ¿Y esto? Pero bueno, ¿y esto? ¿Pero quién son estos ahora? Me están buscando a mí. Me están buscando a mí porque me he ido con la princesa, tío. Verás. Verás tú que ahora vamos a tener bichos de estos por todo el camino que me van a buscar para encontrarme y matarme, tío. Vamos a tener peleas a caballo, peleas a pie. Verás tú, verás tú. Son los de las máscaras, tío. Solo un poco más. Pero no lo entiendo. O sea... Algo está pasando en ese castillo. No sé. A lo mejor lo estoy provocando yo, matando a los colosos. Está bien matar a los colosos para resucitar a la mujer. Pero a la vez a lo mejor estoy creando un cataclismo mundial. ¿Puede ser? ¿Puede ser, gente? Pues no lo sé. A lo mejor estoy creando un puto cataclismo, tío. Joder, de verdad. Es que siempre liándola, tío. Siempre liándola. Siempre liándola. Es que no me quedo a gusto si no. Venga. ¿Cuántos colosos me quedan? Mira, dos por ahí. Y me quedarán tres por ahí. Me quedan cinco, tío. Me quedan cinco, tío. Es que no son tantos ya. Cinco, eh. Cinco es muy poco ya, eh. Es que me estoy pasando el juego ya, tío. ¿Te imaginas que el último coloso soy yo? O sea, que el personaje crece a niveles agigantados y tengo que matarme a mí mismo de un espadón en la cara. Tu siguiente enemigo. Las vastas tierras desérticas. Un camino gigante recorre el cielo. Joder, tío. Otro dragón, tío. Otro dragón, tío. No estás solo. No estoy solo. ¿Por qué? Ah, por los de los caballos. Si es que qué cosas pregunto. Los de los caballos me da mal rollo, tío. Me da que van a estar por la estepa. Van a estar cabalgando por el mundo. Y como nos encontremos con ellos, van a decir... ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú te llevaste a la doncella! ¿Dónde has ido? ¿Dónde la tienes? Ven aquí. Voy a... Voy a ver un poquito los que quedan, eh. Voy a verlo un poquito. Tardo un minuto y ya está. Agro, tú vete viniendo. Tú vete acercándote. Buah, tío. Es que me quedan uno aquí. Me quedan dos aquí. Me quedan estos dos. Y este es muy raro, tío. Qué raro. Este qué cara tiene, ¿no? Más rara. Y este parece un robot. No me jodas. ¿Y aquí qué? Aquí me queda... Ah, pero si es que me quedan cuatro ya. Me quedan cuatro. Es que llevo doce ya. Me quedan la serpiente y la cosa esta enorme, tío. Mira qué ojos y qué boca y qué nariz tiene, tío. Seguro que tiene el punto débil dentro de la fosa nasal. Seguro, eh. Segurísimo. Como lo digo, es. Pues nada, gente. Que me quedan cuatro colosos, tío. Me quedan cuatro, gente. Está coleando el final del juego, eh. Está coleando el final del juego. Espero que disfrutemos este final y que me acompañéis, por favor. Acompañadme en el final de esta aventura. En el inicio de la siguiente, porque ya tengo otro juego pensado después de este. Y otro después, y otro después, y otro después. Solo espero tener tiempo de poder jugarlos todos, gente. Solo es... El único problema que puede haber en este canal es el tiempo de jugar. El único. Bueno, me imagino que en este y en todos, eh. Por otra parte. Porque aquí el que no se dedique a esto como yo, que yo tengo un curro, yo curro. Yo tengo amistades, tengo familia a la que ver y hacer cosas. Pero aparte, si yo me dedicase a esto, ojalá algún día pueda. Mira, ojalá algún día me pueda dedicar a esto y pueda dedicarle diez horas al día. Porque son diez horas de trabajo apasionante. Cansado, seguramente sí. Estresante, posiblemente. Pero apasionante. Apasionante, gente. Así que si algún día puedo, pues yo que sé, subiré más contenido. De momento no puedo hacer más. Me gustaría, de hecho, hacer directos y no puedo hacerlos porque es que me mudé a otra casa, gente. Estoy en otra ciudad. Estoy en Valencia viviendo. En esta casa no tengo conexión por cable a internet. Y con wifi el wifi llega mal. En fin. Ojalá algún día podamos retomar los directos. Me apetece muchísimo, además. Tengo varios juegos elegidos para directo. Pero de momento no puedo hacerlo, tío. No puedo. Y me da pena. Me da penita. Este bosque ya lo recorrí en su momento. Había un templo aquí. Había un templo por aquí. A ver si lo veo. Y guardo partidita. Que de hecho lo voy a hacer porque está aquí. Venga. Voy a guardar la partidita. Aquí, de hecho, no sé si todavía sabía el tema de los lagartos en los templos. No me acuerdo ya. No me acuerdo. Igual aquí me dejé un lagarto que lo vi y dije, anda, mira qué simpático. Y lo dejé pasar. Sé que en el primer o segundo capítulo de la serie me pasó eso, tío. Que vi un par de lagartos y dije, pues mira qué simpáticos. Y los dejé en paz porque no sabía que había que matarlos. No lo sabía, gente. A ver, agro. Vamos. Vámonos de aquí, que los bosques no me gustan, tío. O sea, me gustan, eh. Son bonitos y tal. Pero el caballo no corre. Entonces es muy lento salir del bosque. El caballo aquí, no sé por qué motivo, no quiere correr. A ver, ¿por dónde? ¿Es por aquí o por allí, tío? Ya no lo sé. Pues bien, por aquí. Bien, por aquí. Creo que me ha dicho está en un vasto desierto. Y el desierto ya lo recorrí en un momento. En un capitulito anterior. Si no lo recorrí en profundidad, estuve paseando por él un poco porque lo vi. A lo mejor incluso ni lo metí en cámara. No me acuerdo porque ese episodio no lo he editado todavía. Pero estuve recorriendo el desierto y era por aquí. Era por aquí. Mira, ahora salimos del bosque y ya podemos correr, tío. Es que de verdad, el bosque, qué pesado. Qué pesado. Vale, pues a ver qué encontramos. Además, en el desierto había un árbol que yo creo que lo cogí y todo, tío. Yo creo que ya lo dejé cogido. La frutita. La frutita. Y por ahí me asomé y veía todo. Y el desierto está aquí, gente. El desierto está aquí. Aquí nos espera aquí Jesucristo Superstar. Nos espera. Pues lo he dicho. Un paisaje muy bonito el desierto. Me recuerda a Nier Automata también. Me recuerda a Assassin's Origins. Quizá el más espectacular pueda ser el de Assassin's, tío. Porque el tema de las tormentas de arena de Assassin's, tío. Que las ves venir de lejos y tal. La verdad, me gustó bastante. Pero sí que eché en falta, en Assassin's Origins, tío. Eché en falta un poquito más de espectacularidad del desierto. Más sensación de qué grande es. Porque los trozos de desierto no eran muy grandes, tío. Cabalgabas un minuto y ya salías. Necesito yo cabalgar 5 o 10 minutos. Para quedarme a gusto. Y ya hemos llegado. Ya hemos llegado, tío. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado a otro coloso, tío. Hemos llegado. Hostia, tío. Hostia, hostia, hostia. Hostias. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero qué es esto, tío. Pero cómo me subo a esto, tío. Pero qué bestia parda. Por favor. Y me tengo que agarrar al pelo. Porque tiene pelo en la espalda, tío. Mumbo mío. Le tengo que disparar a la pústula esa. Seguro. Seguro. Seguro, tío. Y pistas no me empiezo a dar hasta que no pasan 2, 3, 4 minutillos de la pelea, tío. Así que venga. Voy a disparar primero a la pústula blanca esa. A ver. No sé yo si dejar que me vea mucho tampoco. A ver. Ahí un poquito. Venga, dale. Vale, vale. Sí, sí. He pinchado. He pinchado ahí, eh. He pinchado el globo, eh. He pinchado el globo ahí, eh. Sí, 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 sí. Ahí. No, no. Aquí, mira. Aquí tiene más. Ahí. He pinchado el globo, eh. Sí, sí que pincho, eh. Sí que estoy pinchando el globo, eh. Le he quitado vida, eh. No os creáis, eh. Le he quitado un poquito de vida. Gente, en este desierto había de vez en cuando tornados, eh. Se veía algún tornado o tormenta de arena bastante chulo, eh. Eh, agro. Agro, que es que se está yendo muy lejos. No por nada, eh. Solo porque se está yendo muy lejos, eh. Y creo que viene a por mí de cabeza, tío. Creo que viene de cabeza a por mí. Creo que viene a por mí, pero de bruces. Venga, súbete. A por él. A por él. Vamos a tener que cabalgar mucho aquí, eh. El tío, pues, rápido, se mueve mucho y recorre mucha distancia en muy poco tiempo. Venga, venga. A ver si le puedo enchufar en la cola un poco. A ver, alguna. Ahí. Una, dos y tres. Ahí. Un poquito más. Ahí. Bien. Ahora otra, otra. Ahí. Un poquito más. Aquí. No, no. Venga, hay que perseguir más. Hay que perseguirlo un poquito. Mira, le he pinchado. Le he pinchado el medio, tío. Le he pinchado. Le he quitado lo de en medio. Venga, ahí. Una, dos y tres. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Otra, 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 otra. Tú sigue. Tú sigue ahí. Sigue ahí con el duro. Ah, mira, mira. Ya está. Ya está. Ya está, gente. He venido a molestar a una bestia gigante, tío. Es que yo de verdad, de verdad, me siento como una avispa. Me siento como una avispa. La avispa, ¿qué hace? Joder. Joder y molestar a la gente que está tranquila. Yo soy una avispa. Soy la avispa de los colosos, tío. Yo vengo a los colosos a darles por culo, tío. Como las avispas. Venga, venga. Ahí. Ahí he pinchado. He pinchado. He pinchado, por favor, eh. Creo que ya le he volcado, eh. Creo que ya le estoy volcando. Creo que ya está empezando a sufrir. Un poquito. Ahí más. A ver si le puedo atizar un poquito más ahí. No se vuelva a hinchar, ¿no? Está cayendo. Está cayendo, está cayendo. Está cayendo, gente. Está cayendo. Agro, agro. Es el momento, es el momento. Es el momento de acercarme y subirme. ¿Cómo me acerco y me subo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde tiene pelo? ¿Dónde tiene pelo? ¿Tiene pelo en las alas? No tiene pelo en las alas. Solo tiene pelo aquí, tío. Pero, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo lo hago? Agro, por favor, agro. Tío, no tiene pelo en la ala. No por subir por el ala. A lo mejor puedo escalar por su ala. No lo sé. Venga, venga, ahora. Ahora tenía que haber aprovechado. Ahora, tío. Que con agro, si agro me impulsa, puedo saltar un poquito más. Pero si no, estoy jodido, tío. Venga, 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 venga. Venga, venga, al ala. No, 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 no. No malgastes así. No malgastes así tu oportunidad. No, no, no. No, no. Agro, agro, por Dios. Tío, es que te quedas atontado ahí, embobado. Venga, agro, arriba. Necesito agro sí o sí. Venga, que está a punto de embarrancar. Está a puntito de embarrancar. Lo tengo ya. Creo que me tengo que agarrar sus alas, tío. Es que no veo otra forma, ¿eh? Porque al pelo no llego. Al pelo no voy a llegar. Así que al ala. Al ala, al ala, al ala y agarrar. Al ala y agarrar. Vamos, 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 vamos. Un poquito más, un poquito más. Aquí, agarra. Agárrate. Agárrate. Bien, 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 bien. Sí, 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 sí. Sí me deja, sí me deja, sí me deja, sí me deja, gente. Venga, venga, lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Estoy arriba ya, ¿eh? Estoy arriba ya, ¿eh? Buah, qué bien se me ha dado, por Dios. Arriba, arriba, arriba. Arriba tiene puntos débiles. Seguro, seguro, seguro. Y muchos. Y muchos. Este va a tener lo menos tres o cuatro, tío. Este tiene la hostia de puntos débiles. Venga, 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 agárrate. Agárrate. No te caigas. Este no me puede tirar, ¿eh? Este no me puede tirar, ¿eh? Es mucho, es mucho. ¿Dónde está? Punto débil, punto débil. Agarra, agarra, agarra. ¿En la cabeza tiene alguno? No, no parece, tío. No parece, tío. ¿Y dónde lo tiene? Dime dónde, dime dónde. No lo veo. Es que no lo veo. No lo veo, tío. A ver si le penetro aquí. Ahí, un poquito, un poquito le he quitado, ¿eh? Un poquitín sí le he quitado, ¿eh? Ahí, venga, más. Venga, le he quitado lo que le he quitado con lo de abajo. Con las pústulas. Le he quitado un poquito ahora con esta cosa. Yo no sé cuánta vida le voy a poder quitar aquí. No mucha, no mucha, tampoco mucha, ¿eh? No le hago pupita, ¿eh? No te hago pupita, ¿eh, campeón? Eres un campeón. Mira, ahí le he quitado un poco. Ahí le he quitado un poco. A lo mejor me estoy acercando al punto débil. Por eso le quito y antes no. A ver, venga, voy para atrás un poquito. Venga, voy a investigar. Tengo que llegar a la parte esta de atrás. Aquí. Mira, mira dónde está. Mira dónde está. Lo tenías escondido, ¿eh? Detrás de un toldo, ¿eh? Lo has puesto para que no te dé el sol ahí, ¿eh? Venga, venga. Una, dos y tres. Buah. Le voy a vaciar la vida, tío. Le voy a vaciar la puta vida, tío. Ahí. Vas. Bien, bien. No le quito tanto a este, ¿eh? Ni con el golpe cargado a tope, que es ahora. No le estoy bajando tanto, ¿eh? No te creas. No te creas. Voy a tener que ir al siguiente toldo. Vale, este ya se lo he apagado. Venga, venga, venga. Cuidado, que ahora va a hacer un tirabuzón. Va a hacer un bucle. Y yo tengo que mantenerme arriba. Ahí va. Aguanta, aguanta. Bien, 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 bien. A ver cuántas vueltas da. Sigo, sigo, ¿eh? Sigo, 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 sigo. Sigo, 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 sigo. Descanso, descanso, además. Descanso. Espada. Punto débil. No lo encuentro, pero ahora sí. Ahora sí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vale, vale. Mucha superficie, ¿eh? Parece este tío un... ¡No! ¡No! Me lo ha cerrado. Me lo ha cerrado. Pero bueno. Pero bueno. ¿Y ahora qué? ¿Pero y ahora qué, tío? ¿Y qué le tengo que hacer? Se va a hundir. Se va a hundir. Se va a hundir y me va a dejar tirado. ¡Me va a dejar tirado aquí! Me va a dejar como la mierda, tío. Como la mierda que soy. Me va a dejar. ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios, gente! Pues me voy a volver a subir, gente. Me voy a volver a subir. Si se despierta. Me voy a volver a subir. Voy a meter un pequeño avance rápido hasta que me pueda volver a subir. Dame un segundo, gente. Y aparecemos encima del bicho otra vez. Mírale. Mírale. Mírale que le ha vuelto a salir eso, tío. Le ha vuelto a salir, tío. Vale, vale, vale. Pues ya está. Está claro, ¿no? Gente, a explotar otra vez el globo. Hay que pinchar el globo. Pinchamos el globo y a por él. Y hay que escalarle otra vez. Venga, venga, venga. A ver, a ver, a ver. Creo que de hecho es una ronda más. Una ronda más y está, ¿eh? Una ronda más y está. O sea, le volamos esto otra vez. Subimos otra vez y creo que muere, ¿eh? No creo que dure mucho más ya, ¿eh? Venga, vamos. Ahí. Le he dado. Sí, le he dado. Sí, 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 sí. Sí, le he volado dos. Le he volado dos. Me queda uno. Me queda uno. A ver si me deja verlo el caballito de las pelotas. Vale, me falta ese. Corre, 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 corre. Carga, carga, carga. Bien. 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 Venga, a las alas otra vez. A las alas que está a punto de caer. Venga, gente. Tengo que matarlo en esta, ¿eh? En esta ya tengo que acabar con él, ¿eh? Porque es que cuesta subirse, ¿eh? Cuesta lo suyo. Cuesta lo suyo. Venga, 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 venga. Corre, agro. Corre, agro. Venga, nos ponemos a su altura. No me pongo por este lado. Por este lado, sí. Por ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, 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 bien. Magnífico. No, me ha dejado tiro, hijo de perra. Me han enterrado. Agro. 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 Oye, valiente caballo tenemos, ¿eh? Para, bueno, regular, ¿eh? Agroaliente, pero un caballo que no huye al ver tal monstruosidad delante de él, tiene su mérito, ¿eh? Creo que va a haber que ir al culete, ¿eh? Yo creo que va a tener una en el culete y va a haber que ir a buscarle ahí, ¿eh? Me caigo en mi vida. Va a costar lo suyo, ¿eh? Va a costar lo suyo. A ver, a ver, a ver. Tengo que escalar rápido, tío. Porque si no escalo rápido, luego coge una montañita de estas, hunde el ala y, claro, con el ala hundida, pues a mí me lleva por delante. Venga, aquí arriba. Aquí arriba me subo, ¿eh? Aquí arriba me subo y me subí. Vamos, vamos, vamos. Arriba, escala, escala, escala. Hay que escalar un poquito. Bien, bien, ya estoy. Estoy a salvo. Estoy a salvo de la arena. Venga, venga, más. Salta ahí. Bien. Bien, 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 bien. Venga, espada. Arriba, arriba, arriba. Esta me la había cerrado antes. Esta me la había dejado cerrada antes el hijo de perra. No, no, no. Agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra aquí. ¿Dónde era, tío? ¿Dónde era? Era aquí. Era aquí detrás. Era aquí detrás. Tiene que ser aquí. Venga, 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 venga. Venga, venga. Joder. El rugido, tío. El rugido me machaca. No, no es aquí, tío. No es aquí. ¿Dónde es, tío? Cerca de la cabeza. ¿Dónde es? Es que cerca de la cabeza no tiene nada. Que tengo que ir para atrás. Que es la segunda. Es esa. Si es que es esa segunda. Cuidado que se está meneando mucho, eh. Se está meneando, tío. Venga, venga. Me acerco, eh. Me acerco. Este titán me gusta mucho. Este coloso, eh. Sí, sí. Este me está gustando, tío. Me está gustando esta pelea, tío. No, no cierres. Tengo que meter un par, eh. Venga, una, dos y tres. ¡Bien! Venga, otra, otra. Otra, otra. Carga, carga, carga. Carga. Una, dos y tres. ¡Fuerte! Venga, otra más. Otra más. No sé si lo mataré aquí, eh. No, no. Ya le estoy quitando poco. Ya le estoy quitando poco. Le queda una atrás. Le queda una atrás. Venga, a por ella. A por ella. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo porque creo que si tiene otro toldo lo va a cerrar. Joder con la cámara, tío. Joder con la camarilla, tío. No, ya me va a rebozar. Ya me va a rebozar por los suelos y por la vida. Venga, venga, venga. ¿Me va a dar tiempo? No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, tío. No, no, no. Sí, 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 sí. La tiene abierta. La tiene abierta. La tiene abierta y la va a cerrar. La tiene abierta y la va a cerrar. La va a cerrar. La está cerrando ya. Agárrate. Corre, ataca. Corre. Una, dos y tres. No le he podido dar, tío. No le he podido dar, hijo de perra. Hijo de perra que me ha tirado. Que me ha tirado para abajo. Bueno, gente. Pues hay que subir otra vez. Hay que subir otra vez porque se ha cerrado. Se ha cerrado. Ahora va a volver a echar globos. Va a haber que volver a pincharle. Y voy a caer con cuidadito para no matarme. Ahí va. Y me he caído muy alto, muy alto. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada, agro. Ven aquí. Ven aquí que te hunde. Que te hunde el bicho. Agro. Joder, este es largo. Este titán es largo, ¿eh? Largo de físico y largo de duración para matarlo, ¿eh? Largo dura mucho, ¿eh? A ver, voy a esperar por aquí un poquito. Es la última. Hay que ir atrás del tirón. Atrás del tirón. ¿Estamos en la cabeza? Hay que ir atrás. Agárrate. Venga, este toldo ya me da igual porque ya lo tiene reventado. Venga, venga. Voy a ir corriendo un poquito. Cuidado con las estrecheces, ¿eh? Cuidado con las estrecheces. Mira, saltando avanzo mogollón. Porque yo salto para atrás y él camina para adelante. Bueno, camina. O sea, como si tuviera patas, ¿sabes? Él vuela para adelante y yo salto para atrás. Entonces avanzo mucho. Avanzo muchísimo. Y mira, yo creo que llego ya allí. No, no llego. No llego, pero ya ha llegado. Ya ha llegado, ya ha llegado. Venga, 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 venga. Venga, que me da tiempo. No, 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 por favor. No te caigas ahora, por Dios. Mira, Agro, qué bonito está ahí abajo. A ver, venga, métele. Métele duro con esto. Una, dos y tres. Yo creo que lo mato ya, ¿eh? Yo creo que lo mato ya aquí, ¿eh? Lo mato ya. Una más cargada. Bueno, dos. Dos. Porque este aguanta bien la embestida cargada, ¿eh? Lo siento, tío. Lo siento. Lo siento, tío. Imaginaos que en la tierra existieran criaturas de este calibre, tío. La verdad que matarlas sería un delito, ¿eh? Sería un delito matarlas, tío. Un delito y una tristeza. Unas criaturas tan colosales, tan bonitas, además. Un delito, tío. ¿Todo para qué? ¿Para vivir los humanos? Tío, de verdad. Ya lo estamos haciendo, en cierto modo. Con algunas especies las estamos reventando. Ese rinoceronte blanco lo estamos reventando, gente. Un titán de la vida real. Cojones. Y está muerto, prácticamente. En fin. Reflexiones de la vida que nos llevan al templo de nuevo de nuestra amada, gente. Nos quedan muy poquitos titanes ya. Y llevamos como... Debemos llevar como media... Bueno, entre media horita, 35 minutos. Es que no lo he medido bien el tiempo en este capítulo. Pero entre 30 y 35 minutos debemos llevar. Yo creo que me puede dar tiempo a hacer más cositas, ¿eh? Quizá, si lo dejo en 45 minutos, 10, 12 minutos más que podamos meterle. A lo mejor me reviento otro titán. Pues a lo mejor me reviento otro coloso. Pues puede ser. No descartes, ¿eh? Porque yo me envalentono, me vengo arriba y veo puñetazos con los colosos. Y me quedo solo, ¿eh? Me quedo solo aquí. Con las sombras estas me quedo solo. Me están mirando mientras duermo y eso me da miedo a mí. Me da miedo. Vamos. Ahí, revienta a coloso. Hasta luego. Pues, gente. Creo que me quedan tres colosos, ¿eh? Sinceramente. Si me reviento otro en este capítulo, no creo que me dé tiempo. No creo que me dé tiempo. Pero sí, a lo mejor, a ir hasta su territorio, ¿eh? Así, en el siguiente capitulito, me reviento a tres o a cuatro. Gente, yo qué sé. Me estoy calentando. Me estoy calentando. Me estoy viniendo arriba. Es que, además, ¿sabéis qué pasa? Que me caliento y se me hace... Se me llena la boca de babas. Porque me caliento. Me caliento y se me llena de babas. Venga. Siguiente enemigo. Un guardián liberado. Mira, un buen nombre para un título de un capitulito. Una ciudadela cerrada más allá del canal. Eso va a ser el castillo que yo decía que era un castillo o un muro o una muralla o algo así que encontramos, ¿eh? Va a ser eso, ¿eh? Va a ser eso, tío. Va a ser eso y va a haber que ir para allá, verás tú. Verás tú, ¿eh? Me voy a poner en la dirección en la que yo creo que está. Creo que es para allá, más o menos. Justo donde yo decía, ¿eh? Donde yo decía. Mira, justo al otro extremo. A la otra punta del mapa. Si es que, de verdad, me tengo que callar más la boca, ¿eh? Me tengo que callar más la boca, gente. Porque es que no puede ser esto. Vamos, a grito. A grito. Además, yo creo que me voy a encontrar incluso con otro templo por allí, ¿eh? Me va a venir que te cagas. Me va a venir muy bien para hacer guardadita. Y esto no te creas tú que no me acuerdo yo de esto, ¿eh? No te creas tú. Agro. Agro, te estoy llamando antes. Venga. No te creas tú que no me acuerdo yo de la pared llena de césped esta. Que ahora ya tengo mucha más resistencia. A lo mejor ya la puedo escalar, ¿eh? A lo mejor ya la puedo escalar, ¿eh, gente? De hecho. De hecho. De hecho, ¿eh? De hecho que no lo intentaré en este capitulito. Para finiquitar un poco. ¿Lo intento? Venga, voy a intentarlo, va. Voy a intentarlo, venga. Que aquí hay... Creo que hay una espada arriba secreta o algo. O algo peor. Pero no sé cuál es el camino a seguir exactamente de la escalada. ¿Por ahí por la derecha? Sí, ¿no? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, yo creo que puede ser por ahí. Gente, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Porque ya este capitulito... O sea, no me va a dar tiempo a enfrentarme al coloso. Quería llegar a él. Pero no me va a dar tiempo a enfrentarlo. Pero a investigar un poquito aquí por dónde escalar sí me va a dar tiempo. Mira, mira cómo salta. Mira cómo salta el campeón. Es que es un campeón, tío. Venga, arriba. Ahí, bien. Buen salto ese. Muy buen salto, de hecho. Ahí. Mira, anteriormente no hubiera llegado ni aquí. Con la resistencia del principio. Es que no hubiera ni llegado. A ver, ahora mi duda es si por aquí puedo... No, no me deja escalar. Y saltar tampoco, ¿verdad? No. Pues para acá. Ahí, un poquito más. Ahí. Cuidado con la raíz. Cuidado con la raíz de las pelotis. Va a ser por esa grieta, ¿eh? Va a ser por la grieta. Va a ser por la grieta, ¿eh, gente? Agarra, agarra. Por aquí. Por aquí. Vamos, 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 vamos. Vale, no. No es por aquí. No es por ningún lado, tío. Nada, no es... No, no, no. ¡Qué hostia, qué hostia! No es por ningún lado, tío. Tiene que haber una forma de escalar, ¿no? ¿O qué? Tiene que haber forma de subir, tío. Y por ahí me parece bastante factible que sea. Pero ¿y cómo lo hago, tío? ¿Cómo llego arriba del todo? Es que no voy a llegar. Es que no llego, tío. Por la grieta. Es que la grieta... La grieta debería dejarme, tío. ¿No? ¿O qué? Me lo estoy inventando yo. Venga, venga. Voy a intentarlo una vez más. Una vez más. Vamos. Y si no, miraré una guía. Una puta guía. ¿Qué pasó, Stan? Gente, una puta guía. ¿Cómo escalar por el palacio? Punto. Ya está. ¿Cómo se llama esto? El templo. El templo de Oblena. De Efi, ¿eh? Menudo juego, Efi, ¿eh? Cuidadito con Efi. Pues nada, que me he caído, gente. Que no, que no. Que no. ¿Qué pasó? A ver tú, que estás bravucón. Joder, ¿qué hostia te has dado contra la pared? ¿Qué hostia te has dado contra la pared? Gente, dadle unos segundos para atrás. Porque se ha metido tal hostia el caballo con la pared. Es que se ha quedado tonto. Se ha quedado tonto. Ahora cabalgo yo. Ahora el caballo soy yo y él es el humano. Tiene que haber alguna forma de entrar aquí, tío. Tiene que haber una puñetera forma de subir. Y no la estoy descubriendo. Y eso no me gusta a mí ni un pelo. Venga, tengo que volver por aquí, vale. Parece que esta parte del juego me lleva todo el rato por esta parte, ¿eh? Por aquí. Vale, y va a estar en la parte superior izquierda del todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Es que llevo trece, tío. Llevo trece. O sea, si me hiciera ahora otro, sería la hostia. Porque terminaría el capitulito en el siguiente. No. En el siguiente capítulo me haré tres colosos. Me haré tres putos colosos. Gente, puede que el siguiente capítulo sea el último de esta serie de Shadow of the Colossus. Puede que lo sea, ¿eh? Puede que lo sea. O sea, estad muy atentos y atentas porque puede que lo sea. A ver. A ver hasta dónde tenemos que ir. Yo creo que hasta los confines del mapa. Porque esto no estaba cerca. No. Y de hecho tengo que... Hostia, tengo que ir por caminos ahí al fondo, ¿eh? Tengo que ir por caminos. De hecho, voy a ir orientándome un poquito aquí a la derecha. Porque creo que hay como camino y ruta entre la roca. Creo, ¿eh? Mira el águila. Que no me agarraré a un águila nunca, tío. Imposible. Es imposible, es difícil. Un poquito más a la derecha, va. Hay por ahí un pasadizo. Tiene que haber... Mira, ese templo no lo tengo. Ese templo... No lo tengo ese. Voy para allá. Voy para allá porque ese templo me viene a mí que te cagas. Me viene que flipas. ¿Cuánto llevamos de capítulo? Vale, más de 40 minutos ya, ¿eh? Según mis cálculos, ¿eh? Que luego estarán mal calculados porque este episodio no sé qué ha pasado. He metido un corte ahí en la pelea contra el anterior coloso. Y no he medido bien el tiempo porque se me ha olvidado darle al crono. Pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos, ¿eh? Otro templo, gente. Otro templo, ¿eh? Creo que hay 25 según he leído en la guía. Pero... Pero habrá que... Habrá que mirar más. Yo qué sé. Es que me queda... Si encuentro más, los encuentro. Si no, pues no me preocupa. Llevaré como la mitad. No, menos de la mitad. No llevo ni 15 ni 10. Es que no llevo... Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llevo 9. Es que no llevo ni la mitad de los templos. Pero es que no me preocupa. ¿Y lagarto hay aquí o qué? A ver, voy a escucharlo un momento. No. No. No suena. No suena. Estarían sonando sus pasos por la roca. Esos pasos que suenan ahí. Sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Los acabo de oír. Esos pasos. Los acabo de oír. Ven aquí. Que te voy a ensartar con la espada. Y con mi hacha. Como diría Gimli. Siempre digo lo de Gimli, ¿eh? Me cago en la leche. Por ahí. Ahí le veo la cola. Ahí le veo la cola. Le di. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Creo que le he dado. Creo que le he dado. Sí, sí, sí. Lo he matado, tío. ¿Cómo le puedo haber matado? Dios. Dios, hijo de perra. Hijo de perra. Se me ha escapado. Maldito seas. Oye, oye. Me está toreando, ¿eh? Esto pasa. Soy un juguetito en sus manos. Soy un juguetito en sus manos. Está divirtiendo conmigo. Maldito sea, tío. Pero si es que ya lo tenía, tío. Es que ya lo tenía. Si es que le ha asustado tanto que se ha caído. ¿Os imagináis que pongo el combate contra el lagarto entero? En lugar de meter cortes. Lo meto entero, ¿eh? El combate con el lagarto. Agárrate, coño. Torpe. Torpe, que eres un torpe. Dios. ¿Dónde estás? No, tío. Es que hace como... Ay, me caigo. Y ahí se cae. Lo maté. Se ha puesto delante mío, ¿eh? Si no... Si no, olvídate. Mira, me tiro. A tomar por culo. Hasta luego. De titanes más altos habré caído. Venga. Dale, caña. Dale, caña. Agro. Agro. ¿Es por ahí? Tío, agro. Agro, me estás tocando los huevos, ¿eh? Te lo digo así. Creo que es por ahí, ¿eh? Tiene que ser por aquí. Sí, es por este desfiladero, gente. Voy para adentro. Voy para adentro. A ver, agro. Venga, hombre. Venga, hombre. Dale. Que ya he matado yo al lagarto. Tú no te preocupes. Se lo estaba comiendo el cerdo. Venga, agarrao. Agarrao, he dicho. Que te agarres. Que te agarres. Que te meto, ¿eh? Venga, un poquito más, ¿eh? Un minuto más, gente. Voy a acercarme un poquito al coloso. Este desfiladero impone, ¿eh? La verdad. Un desfiladero bastante turbio. Bastante chulo a la vez. Lleno de falta de color. No tiene luz de ningún tipo solar. Solo tiene la luz de las sombras. Creo que por aquí entraron Aragorn, Legolas y Gimli a donde los muertos, tío. Donde los fantasmas verdes esos. Mira, otro lagarto. Lo piso. Que no. Que no tiene cola luminosa. Ese me da igual. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale, vale. Agro no los mata. Eso me tranquiliza. Eso me tranquiliza. Porque no vaya a ser que haya uno que no quiera yo matar y lo mate Agro. Venga, estoy yendo bien, ¿eh? La espada me está marcando bien, ¿eh? O sea que venga. Vamos por aquí. Joder, empieza a haber neblina, ¿eh? Va a ser lo que yo he dicho. El sendero de los muertos del Señor de los Anillos, ¿eh? Los muertos lo custodiamos. ¿Hola? Una parte del mapa inexplorada, tío. Nunca hemos estado aquí. Nunca hemos estado aquí. Joder, nunca. Estaría guapo que hubiera bestias y criaturas por el mapa, tío. Y lo que no he encontrado son a los de los caballos esos que vimos, tío. No. ¿Dónde están los de los caballos, tío? No están. Creía yo que me iban a estar buscando para matarme. En plan Némesis o algo. Pero igual me he flipado. A ver, por aquí. Por aquí. Por la izquierda. Por la izquierda, está claro. Vale, aquí estoy entrando ya, ¿eh? Aquí estoy entrando ya en el templo este. Venga, para abajo. Y por aquí no llegué a entrar yo nunca. No tiene pinta, ¿eh? Pero es por aquí. Es que no es por aquí. Es que me lo estoy inventando yo. ¿Estoy tonto o qué? A ver, un momento, un momento, un momento que me lo estoy inventando. Agro, gira. Vale, por allí. Por allí. Voy a intentar ir por allí. Me va a venir mejor, ¿eh? Me va a venir mejor acercarme un poquito más por allí. Venga. Aquí. Vale, por este. Por este sendero. Por este sendero y a la izquierda. Por este sendero, por esta ruta y a la izquierda. Sí, mira, cuando está la espada así amarilla creo que es que voy por buen camino. De hecho, creo. Solo creo, ¿eh? No lo confirmaría. La cámara un poco toca pelotas también atravesando el árbol. Pero bueno, oye, se lo vamos a permitir. Debido a que es un poco rebelde, se lo vamos a permitir. A ver. Vale, no va mal. Seguimos un poquito por aquí. Tú dale caña, Agro. Tío, es que no sé por qué hay veces que tienen que correr lento, tío. Hay veces que va lento, tío. ¿Para que no me choque con las paredes? Pues sí, pero joder, tío. Es que un caballo con esos músculos tendría que correr el doble. Venga, tira. Tira, Agro. Agro, el culturista. Tira. Cuidado, ¿eh? Que nos estamos acercando a terreno baldío. A terreno peligroso nos estamos acercando, ¿eh, gente? Sí, 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 sí. A ver. Yo creo que voy bien, ¿eh? Yo creo que voy bien y voy a seguir por aquí. Que este camino nunca lo he recorrido, creo. Creo, porque hace días que no edito ningún capitulito. De hecho, solo he editado el primero, segundo y tercero. A partir de ahí no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Hostias. Cuidado que es aquí dentro, ¿eh? Es aquí dentro, es en esta cueva, tío. En esta cueva va a ser. Va a ser aquí, tío. Un poquito de luz. Un poquito de luz agro. Agropecuario. Cuidado, que aquí agro no puede pasar, tío. Aquí no puede pasar agro, tío. Pero es aquí, es aquí, ¿eh? Es aquí, pero de fijo. De fijo, tío. También puede ser el estanque de smigol, tío. Puede ser, ¿eh? A ver, métete. Aquí el agua es bonita por debajo, sí. Sí, porque entra la luz y se ven bonitos colores. Vale, pues, gente. Yo no me voy a meter con el coloso, ¿eh? A no ser que me salga ahora en la cara, pero qué agua más bonita y transparente, ¿no? A no ser que me salga en la cara no me voy a meter porque no me quiero complicar ahora la vida y tardar hora y media en matarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahora sí que llevamos casi 50 minutos de capítulo, por no decir 50. Así que, a ver si salgo del agua y voy a avanzar un poquito más porque estoy picado. Estoy picado, quiero seguir. Quiero seguir y es que encima estoy yendo por buen camino y es lo peor, tío. Ir por buen camino es lo peor. Es lo peor que te puede pasar. Uy, quería que salía ya con ese temblor de cámara. Quería que salía ya el titán, el titanoso. Vale, estoy acercándome, acercándome. Es por aquí, tío. Es por aquí, tío. Es por aquí, me voy a quedar aquí, tío. Lo confirmo, me quedo aquí. Me quedo aquí sin entrar. ¡Entré! ¡Entré! ¡Lo vemos, gente! ¡Lo vemos! ¡Lo vemos, lo vemos, lo vemos! O a lo mejor solo vemos el escenario. Es aquí, tío. Es aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí, gente. Me quedo aquí porque aquí se va a venir la de Dios. Es Cristo aquí dentro, ¿eh? Y quiero verlo en el siguiente capítulo, que puede ser el último. Si me casco los tres titanes que me quedan, los tres colosos, en el último capítulo, será el siguiente. Si no, pues dos más. Pero no le queda mucho a esto, ¿eh? Uno o dos capítulos más, gente. Espero que me acompañéis. Me hace mucha ilusión que me estéis acompañando. Me hace mucha ilusión que me dejéis los mensajes, los comentarios, porque yo contesto encantado, como siempre digo, gente. No tengáis miedo de escribir que yo no muerdo. Yo contesto encantado a cualquier cosa que dejéis. A mí, para mí es un placer. Es un canal pequeñito y humilde. Y a mí que interactuéis, pues me hace ilusión, gente. ¿Qué queréis que os diga? Suscribíos si no lo estáis. Muy importante, ¿eh? Porque aquí un día, ahora estamos con Shadow of the Colossus. A lo mejor no es tu serie favorita, pero aquí cualquier día va a estar tu juego favorito. Y lo voy a jugar con toda la pasión que me caracteriza. Y más. Porque voy a ir adquiriendo más con el paso del tiempo, gente. Nos vemos en el siguiente capítulito de Shadow of the Colossus. Muchas gracias. Y un saludo. A todo el mundo.